¡Hola! Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy veremos la planación estratégica. La planación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes operativos. Es importante que nosotros tengamos una estrategia y antes de tener esa estrategia nos hagamos un estudio a nosotros mismos y un estudio a nuestra empresa en lo que es importante, lo que es necesario, en lo que estamos fallando. Asimismo, podremos cumplir metas planeadas. Entonces, hay que tener en cuenta este cuadro. Aquí hablamos de lo urgente, lo no urgente, lo importante y lo no importante. Acá vamos a definir qué es lo urgente y qué es lo importante ante nuestra empresa, lo que estemos haciendo ante nosotros mismos o ante nuestros clientes. En este cuadro vamos a definir lo no urgente, pero que sí es importante. En este, lo que es urgente, pero no es tan importante. Y aquí lo que no es urgente y no es importante. Entonces, es importante que hagamos este cuadro, así nos daremos cuenta en qué estamos fallando, cómo lo estamos haciendo, podemos hacer un mejor proceso para poder organizar todas nuestras cosas y así poder llegar a nuestra meta. Ese es el tema por hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!